Hasta hoy era común que en los aeropuertos descubrieran personas con droga dentro de su cuerpo, pero que a dos pasajeros que apenas llegaban al país les hallaran en el estómago cápsulas de látex repletas de dólares, fue descrestante para las autoridades aeroportuarias. Observa como de manera irregular una persona evade los controles de migración y le hace una serie de preguntas y pudo determinar que tenía algo diferente y pues el señor le confiesa que sí, que tiene una ingesta al parecer de una sustancia, no sabíamos qué era. Y aunque el colombiano y el venezolano fueron capturados en momentos diferentes, tenían cosas similares. Ambos llegaron desde Costa Rica, los dos traían de a 40 mil dólares en el estómago y en ambos casos los billetes eran de 100 dólares. Tenemos conocimiento que se han mejorado los sistemas de detección y verificación en cuanto a lo que tiene que ver con equipajes y la misma registra corporal que se le hace a los viajeros. Este caso se suma a la constante captura de mulas humanas que caen en los controles del aeropuerto de Río Negro. Los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para que respondan por el presunto delito de lavado de activos. Gracias.